¿Dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa. En lugares tan próximos y pequeños que no aparecen en ningún mapa. Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano. Eleanor Roosevelt El Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, fecha en que desde 1948 la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración proclama los derechos inalienables de las personas, independientemente de su raza, color de piel, religión, sexo, idioma, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Con esta convicción, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han asumido este reto a través de cursos, diplomados y conferencias en línea que en este 2020 lograron la participación entusiasta de 135.900 agremiados de todas las secciones sindicales. En un 2020 atípico por la pandemia del coronavirus del COVID-19, que ha llevado a un aislamiento y distanciamiento social, hemos interactuado con los docentes en temas como Bienestar Emocional en Confinamiento y Derecho al Buen Trato, Salud Mental y COVID-19, Prioridad de los Derechos Humanos, Acoso y Violencia Escolar, Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, creando espacios de reflexión con motivo de las efemerides como el Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Día Naranja de la No Violencia contra Niñas y Mujeres y Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La crisis del COVID-19 ha ensanchado las brechas de desigualdad. Ese es nuestro reto. Y la promoción de los derechos humanos, un instrumento privilegiado para garantizar una plena recuperación y la reconstrucción de un mundo mejor, justo y sostenible. Unidos hagamos la tarea y juntos saldremos adelante. 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.